Plasmodium Es un género de parásitos apicomplexas causantes de la enfermedad paludismo o malaria, en donde hay un daño causado por la infección de las células hepáticas y los eritrocitos, que puede ser letal si no es tratada a tiempo. Existen alrededor de 175 especies, de las cuales 4 son las que causan principalmente malaria en humanos, y son Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium oval y Plasmodium vivax. Presenta varios estadios durante su ciclo evolutivo, pero destacan las etapas de desarrollo dentro de los eritrocitos, como la fase de anillo, el trofosoito, el esquizonte y los gametocitos, ya que estos estadios son los que se pueden llegar a observar en el diagnóstico. La etapa de anillo se encuentra dentro de los eritrocitos, el cual mide alrededor de 1 a 5 micrómetros, es delgado y posee de 1 a 2 puntos de cromatina. En el trofosoito, el anillo aumentado de tamaño tiene una forma irregular y citoplasma compacto con pigmentación oscura. El esquizonte es producto de la reproducción sexual, y donde puede tener de 8 a 24 merosoitos pequeños en su interior. Los gametocitos son producto de la reproducción sexual, y cada uno de ellos presenta características específicas, pues el macrogametocito femenino es alargado, en forma de media luna y con una coloración azul, mientras que el microgametocito masculino es alargado, también con forma de media luna, pero tiene una coloración rojiza. El anillo dentro del eritrocito es grueso y presenta por lo general un punto de cromatina. El trofosoito tiene forma de banda, con cromatina compacta y pigmento color marrón oscuro. El esquizonte tiene de 6 a 12 merosoitos, agrupados en forma de roseta, alrededor de una masa de pigmento color marrón. Los gametocitos son ovalados, y pueden ocupar todo el espacio del eritrocito. El macrogametocito femenino tiene cromatina compacta y dispersa, mientras que el microgametocito masculino tiene cromatina compacta, menos dispersa y con una pigmentación marrón. Plasmodium oval La forma de anillo es gruesa, presenta un punto de cromatina grande, pero el eritrocito es ovalado y alargado con puntos de schufner, que son gránulos de color rosa o rojo. El trofosoito es redondo, presenta una gran cromatina compacta con una coloración marrón oscuro. El eritrocito puede estar normal u ovalado, con puntos rosados de schufner. El esquizonte puede tener de 6 a 12 merosoitos en su interior, agrupados de manera irregular o alrededor de una masa de color marrón oscuro. El eritrocito puede estar ovalado o con fimbrias en el borde y gránulos rosados de schufner. Los gametocitos son ovalados o redondos, pudiendo abarcar toda la superficie del eritrocito. Tienen cromatina compacta de color marrón oscuro. En el caso del macro gametocito femenino, está más dispersa. Y en el micro gametocito masculino, es menos difusa. En cuanto al eritrocito, contiene gránulos de schufner, los cuales están alrededor del gametocito debido a que este ocupa casi toda la superficie. Plasmodium vivax La forma de anillo es grande, con un punto grande de cromatina. El eritrocito puede tener forma normal y presentar finos gránulos rosas de schufner, y puede tener varios anillos en su interior. El trofosoito es grande y tiene forma irregular, además de presentar gran cromatina de color marrón. El esquizonte es grande y puede rellenar todo el espacio del eritrocito. Dentro de este puede albergar de 12 a 24 menos oídos, y tener una pigmentación de color marrón amarillento. El eritrocito puede estar distorsionado y presentar finos gránulos de schufner. Los gametocitos son circulares y pueden ocupar todo el espacio del eritrocito. El macrogametocito femenino tiene cromatina compacta de color marrón en la periferia, y el microgametocito masculino presenta una cromatina difusa que le da una coloración marrón oscuro al citoplasma. El eritrocito puede estar normal o distorsionado con finos gránulos de schufner. Epidemiología El paludismo se considera una de las zoonosis más comunes en el mundo. Las zonas endémicas son lugares tropicales y subtropicales, con altitudes por debajo de los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Esta infección es contraída debido a que el parásito lo transmite el mosquito hembra del género anófeles. Plasmodium falciparum es la más distribuida en el mundo. Se encuentra en zonas como América, África y el sur de Asia, principalmente en los trópicos. Plasmodium vivax y oval son endémicas de África, en donde Plasmodium oval se encuentra en zonas cercanas al sur del Sahara, y Plasmodium vivax en el resto de África. Plasmodium malaria también tiene una distribución amplia, encontrándose principalmente en América del Sur, Asia, África y zonas de Nueva Guinea. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Es Pikachu! ¡Pikachu! Ciclo de vida Todo comienza cuando un mosquito inocula esporozoitos de Plasmodium en una persona. Los esporozoitos viajan por el torrente sanguíneo e infectan las células del hígado. En hígado comienza un ciclo de reproducción asexual por esquizogonia, en donde se produce un esquizonte y posteriormente se liberan los merozoitos de su interior. Después de este primer ciclo de reproducción, los merozoitos infectan a eritrocitos, en donde continúa la reproducción de manera asexual. Cuando el merozoito infecta al eritrocito, comienza a desarrollarse en su interior la etapa de anillo, la cual madura a trufozoito y después al esquizonte que libera los nuevos merozoitos que tenía en su interior. Estos merozoitos pueden infectar a más eritrocitos y repetir la reproducción dentro del eritrocito. Este ciclo puede hacerlo varias veces y siempre generará más nuevos merozoitos. Sin embargo, en algún momento de la reproducción dentro del eritrocito comienza la diferenciación sexual, y en la cual después de la etapa de anillo habrá una diferenciación a gametocito, el cual puede dar lugar a un macrogametocito femenino o un microgametocito masculino. Los gametocitos son ingeridos por un mosquito del género anófeles durante una comida de sangre. En el intestino del mosquito, el microgametocito fecunda al macrogametocito y comienza la reproducción sexual por esporogonia, que da lugar al oquineto, el cual invade las células intestinales del mosquito. El oquineto da lugar al oquiste, el cual crece y genera en su interior un gran número de esporozoitos. Después, los esporozoitos son liberados y estos migran hacia las glándulas salivales del mosquito. El ciclo se completa cuando el mosquito pica a una nueva persona e inocula a los esporozoitos. Patogenia Cuando Plasmodium infecta un eritrocito, produce un cambio dentro de él para que emerjan protuberancias electrodensas, conocidas como KNOPS. Los KNOPS son moléculas de membrana que actúan como ligandos para poder adherirse a distintos receptores de células. Los eritrocitos que muestran en su superficie los KNOPS pueden unirse a otros eritrocitos sanos o infectados y formar complejos que aglutinan y desencadenan trombos que alteran la irrigación y la función de los órganos. El mecanismo de daño de Plasmodium se basa en la inducción de las citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 en respuesta a las toxinas liberadas por el parásito. El incremento de la expresión y redistribución de los receptores endoteliales, ya sea por el parásito o a través de las citocinas. El bloqueo del flujo sanguíneo debido a la formación de los complejos de eritrocitos. Y el daño grave que se causa en el órgano afectado. Manifestaciones clínicas Los síntomas son diversos y variados, siendo los más comunes malestar general, cefalea, fatiga, dolores abdominales, dolores musculares, fiebre y escalofríos. Estos periodos de fiebre varían dependiendo de la especie del parásito, pues Plasmodium vivax, falciparium y oval la presentan cada tercer día, mientras que Plasmodium malaria la presenta cada cuarto día. Estos periodos de fiebre están relacionados con el ciclo de reproducción del parásito dentro del eritrocito. Debido a que los eritrocitos infectados pueden formar complejos aglutinados y adherirse a las células, pueden causar complicaciones dependiendo del órgano afectado. Paludismo cerebral Cuando los eritrocitos infectados se unen a las células endoteliales del cerebro y ocasionan hipoxia local, convulsiones, estupor, incluso coma. Anemia Esto ocurre debido a la ruptura de los eritrocitos durante la liberación de los parásitos en las fases tardías del ciclo, lo cual causa que baje el número de eritrocitos. Complicaciones metabólicas Estas están relacionadas con el bajo número de eritrocitos, que provoca un bajo nivel de oxígeno, causando acidosis respiratoria, un aumento de lactato e hipoglucemia. ¿Quién nos hace Pokémon? ¡Es Pikachu! ¡Pikachu! Diagnóstico El diagnóstico de elección es la observación del parásito en un frotis sanguíneo, teñido con Hiemsa o Guraid. Los estadios que mayormente se observan es la fase de anillo, debido a que esta etapa está libre en el torrente sanguíneo, mientras que los otros estadios pueden estar adheridos al endotelio, debido a los mecanismos de adherencia ya antes mencionados. Otros estudios que se pueden realizar es la prueba de PCR, en la cual se pueden detectar las distintas especies causantes de la enfermedad. También se pueden ocupar métodos como las inmunocromatografías, que detectan proteínas que solo están presentes en las especies de plasmodium. La inmunofluorescencia también puede ayudar en el diagnóstico, sin embargo presenta una baja sensibilidad comparada con otros métodos. Tratamiento Hay distintos fármacos que se emplean, como la doxiciclina, el proguanilo, la pirimentamina y la primaquina. Estos se encargan de destruir a los parásitos que se encuentran en el hígado. Medicamentos como la cloriquina, la quinina, la sulfadoxipirimentamina, la mefloquina y la artemisina eliminan a los parásitos en sus estadios dentro de los eritrocitos. Sin embargo, plasmodium es capaz de desarrollar resistencia a estos agentes, por lo cual una terapia combinada es más eficaz que usar un solo medicamento. ¡¿Quién es ese Pokémon?! ¡Es Pikachu! ¡Pikachu! ¡Pikachu! Prevención Como la malaria es una enfermedad transmitida por un mosquito, las medidas de seguridad y de profilaxis están dirigidas a evitar el contacto con el vector. Y algunas medidas que se deben realizar son educar a la población sobre el parásito y la enfermedad. Si se vive en una zona endémica del vector, se recomienda rociar la vivienda con una insecticida residual, además de colocar mallas de alambre fino en puertas y ventanas para evitar el contacto con el mosquito. Utilizar ropa de manga larga que cubra brazos y piernas. Usar repelente de mosquitos. Evitar la formación de cuerpos de agua en donde el mosquito pueda reproducirse. Y obtener un diagnóstico oportuno puede contribuir a obtener mejores resultados en la recuperación. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en la siguiente entrega. Gracias. 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 Gracias.